hola compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar los señuelos que llevo para pescar con la yidu de acción hasta cinco gramos y os iré mostrando los señuelos de superficie hasta hasta algún jeep que llevo iremos por capas esta es la caja que llevo de cinetic la rockbox el tamaño l y nada vamos a empezar por los señuelos de superficie el primero que voy a enseñar es el feki dog tamaño 50 y 5 gramos de peso este señuelo en superficie tiene un walk in the dog muy marcado y muy nervioso que llama mucho la atención este es el primero que uso siempre cuando empiezo las jornadas luego el imacub este pequeñito tamaño 45 y 3 gramos de peso este es un pasante de superficie que con la boca que tiene un poco con cava va chapoteando parece un popper mezcla de popper y pasante de superficie luego llevo este popper el turn pop tamaño 50 milímetros y 5 gramos de peso ahora vamos a pasar a los paseantes hundidos que es lo que más llevo en la caja lo que más utilizo con los hilos minnow sobre todo también llevo dos spm 55 este en un color verdoso azulado mate este es el spm tamaño 55 y que pesa 3 gramos 3,2 gramos en este color que ya os digo así color mate y luego llevo este verde traslúcido que también va muy bien tamaño 55 luego llevo un kingdom que este no puede faltar en este color oscuro color así rojizo marrón oscuro este es tamaño 40 milímetros y 4 gramos de peso este lo recomiendo mucho para los sargos luego llevo el mismo pero en este color verde lima que también les gusta mucho los sargos otro paseante hundido que no puede faltar otro paseante hundido que no puede faltar el apia punchline tamaño 45 y un peso de 3 gramos 3,4 gramos este color así rojito rollo gamba también les gustan mucho los sargos luego otro paseante hundido el lipless de gris en este color dorado rojizo también este color especialmente le gustan mucho los sargos el lipless de gris es el tamaño 50s y este pesa 5,3 pues se pasa un poquito de la acción de la caña pero no tiene problemas lanzarlo luego otro que paseante hundido que seguro conocéis muchos el ballon d'or color azulito otro pasante hundido que me encanta el ima meba calm este así traslucido con la cabecita de color rosita este es tamaño 60 milímetros y 4,8 gramos y luego llevo otro meba calm color cromado y rosita estos se lanzan al infinito vuelan muy bien ahora vamos a pasar a los minnows vamos a empezar por el ima reina este es un minnow floating tiene la boca bastante peculiar y va muy bien este se lanza muy bien para el peso que tiene se lanza muy bien todavía no me ha dado muchas capturas pero me gusta mucho este minnow este es tamaño 50 milímetros y 3,1 gramos otro minnow que no puede faltar que me encanta es el ewe este es de aliexpress el yindao mini 4,3 milímetros y un peso de 3,8 gramos este va muy bien luego os dejaré enlaces en la descripción de todos los señolos que pueda os los dejaré en la descripción vamos con otro minnow este es el minnow de la marca Surinoya este es de mis preferidos este color sobre todo color dorado este de aquí me ha dado muchas muchas capturas os dejaré ahora la imagen de una alubina que capturé el año pasado con este mismo señuelo que es mi récord este señuelo me ha dado muchas capturas de todo tipo el Surinoya 50S que pesa 5 gramos luego llevo otro Surinoya traslúcido con rayitas imita un sarquito pequeño y estos se lanzan muy muy bien esto es la copia del Ryuki y como ya sabréis no hace falta que os lo explique ya lo sabréis seguramente pero pesa un poquito más que el Ryuki siendo el mismo tamaño el Ryuki son 4,5 y estos pesan 5 gramos se lanzan bastante más lejos que los Ryuki y para mi gusto las poteras que llevan son mejores los del Surinoya que los de los Ryuki luego llevamos otro Minnow el IMA Survivor tamaño 50S y 5 gramos de peso estos profundizan un poquito más así que hay que tener cuidado en zonas de poca profundidad porque si no los enrocaréis este va muy muy bien y este color así brillante luego otro Minnow que no puede faltar el Ryuki el 50S en color blanco nacarado y 4,5 gramos de peso este les encantan los sarguitos y luego para finalizar dos Jigs de 3 gramos que llevo el Micro Slim de Mayorkraft el Jig Para estos Jigs van muy bien y llevo este en color así rojizo luego llevo este en color sardina también el Jig Para el Micro Slim de 3 gramos y nada estos son los señuelos que llevo para pescar con la Yidoo hasta 5 gramos de acción hasta 5 gramos de acción para que más o menos veáis lo que uso yo y nada si espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo de pesca y si os gusta este tipo de vídeos me lo dejáis en los comentarios y si queréis haré más vídeos de por ejemplo de los señuelos que llevo para con la triple cross hasta 10 gramos y luego de los señuelos que tengo para para el light spinning y os iré haciendo más vídeos si os gusta este así que nos vemos en un próximo vídeo saludos a todos